Pero vamos a seguir porque dice, yo me encargo de Javier, así ofreció al dama a Delsi pagar una deuda millonaria en plena crisis de Europa. Bueno, esto se habla incluso de que hasta Venezuela quería comprar Europa, se está hablando lógicamente de que al final los 200 millones lo recuperan, pero todo forma parte de un mismo núcleo con diferentes ramificaciones donde se ve una relación abierta con el ministro sin cartera, en este caso al dama de Sánchez, en este caso con Europa, pero con otros temas, como ha visto el tema de las gasolinas. Sí, a ver, Europa ha reconocido que ellos tenían en nómina al dama, le pagaban un dinero para que le consiguieran, para que le agilizaran el rescate que estaba pidiendo Europa en ese momento. Eso es conocido. Otra cosa es todo lo que se produce aquí, que aquí hay un entramado de intereses brutal. Las relaciones con Delsi absolutamente como si fueran íntimos amigos, el señor al dama tenía mejor relación todavía con Delsi y con el gobierno venezolano que con los ministros españoles y mandaba muchísimo allí. Entonces, todo este entramado efectivamente es el que por fortuna ahora mismo está saliendo a la luz y yo creo que saldrá. Además, fíjese una cosa, yo creo que probablemente no ha salido ni la mitad de lo que todavía puede salir. ¿Por qué? Pues porque el volcado de los teléfonos de al dama se ha hecho ahora recientemente y ahora estamos viendo cada día afloran nuevas noticias. Yo creo que hay que esperar todavía mucho más. ¿Está Pedro Sánchez o va a estar al margen de todo lo que, en fin, pueda salir con relación a este caso? Yo creo que hay tantas conexiones colaterales que es bastante complicado que Pedro Sánchez salga indemne de esta situación.